Nosotros en La Gula te enseñamos a cocinar. Mantequilla, y posteriormente vamos a tomar nuestra cebolla, tomate, y rafa y mantequilla. Esto tiene un promedio de cocción aproximadamente de unos 10-15 minutos. Una vez que ya está cocido nuestro jitomate y nuestra cebolla, vamos a agregar nuestro cilantro. Aclaro, esta es una porción para un taco, para una persona. Una vez que tenemos listo nuestro guiso, lo vamos a pasar en un plato. Y listo, así es como queda nuestro guiso. A continuación, tomamos nuestra tortilla de harina y la ponemos al sartén. Y listo, pasamos nuestra tortilla de harina a un plato. Vamos a tomar nuestro preparado y lo vamos a vaciar. Vamos a tomar nuestro queso manchego y lo vamos a poner así. Y listo, así es como gratinamos nuestro queso. Y listo, así es como queda nuestro taco vallarta. Ocupamos unas verduras para adornarlo. Para más información, puedes visitar nuestra página, Restaurante La Gula. Y está pendiente de nuestros videos en los cuales te enseñamos a cocinar. Hasta la próxima. Somos La Gula. Nos dedicamos al servicio de restaurantes. Si esta receta se te hizo importante, compártela con alguien que está aprendiendo a cocinar. Porque estamos seguros que lo podemos ayudar. Restaurante La Gula.